La libertad La libertad es poder abrir los ojos cada mañana como lo hicieron ustedes hoy aquí en el campo Ver la luz de un nuevo día La libertad es poder estar sano y levantarse cada día Ver a tus seres queridos Ver al prójimo, ver al otro Y ver que es lo que necesita el otro también No sé si le voy a solucionar el problema Pero si le voy a ofrecer mi mano Y cuando uno está en el pozo Cualquier mano es bienvenida La libertad Yo creo que es lo mejor que el ser humano tiene